Ella tiene la costumbre hermosa de las ventanas a hacernos el buen regalo de anunciarnos la mañana. Ella tiene la costumbre de fundarnos la esperanza con su amorosa manera de acomodarnos la almohada. Ella nos dice, te quiero, con la camisa planchada. Es tan cierto lo que tiene que para siempre alcanza. Nuestra casa siempre estuvo donde quiera que ella estaba. Por eso, esté donde esté, hoy siempre me siento en casa. Ella es pequeña del tamaño de una ambición. Sabe contar hasta tres y los domingos se pone triste y llora porque le extraña a él, que sabía contar hasta cuatro. Por eso nunca la cansó. El hombre es Dios cuando sueña, pero es clavo cuando cuenta. Y ella lo sabe mejor que nadie. Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Vaya saber la causa, vaya saber la causa. Vaya saber la causa, vaya saber la causa. Vaya saber la causa de su alegría. Vaya saber la causa, vaya saber la causa. Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Cuánto en lugar de sopa, cuánto en lugar de sopa, sirve jazmines. Ella no dice nada, lava y suspira, ella no dice nada, lava y suspira. Y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela de distraída. Ella no dice nada, pero se entiende. Ella no dice nada, pero se entiende. ¿Por qué se pasa el día? ¿Por qué se pasa el día? ¿Por qué se pasa el día teje que teje? ¿Por qué se pasa el día? ¿Por qué se pasa el día? ¿Por qué se pasa el día? ¿Por qué se pasa el día?